Agencias de la ONU exhortan a México a ratificar el Convenio 189 de la OIT, el salario vital para el goce y ejercicio de los derechos humanos. Recibirá Puebla a Red de Defensorías de Mujeres de la FIO. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. Ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sería para México un gran paso para avanzar en la formalización laboral de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores en el país. Por tal motivo, la ONU Mujeres, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OIT, exhortan al Estado mexicano a ratificar dicho convenio a la brevedad y a implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar. En nuestro país hay 2.4 millones de personas empleadas en este sector, de las cuales 95% son mujeres. El 97% no tiene acceso al sistema de salud pública ni a prestaciones laborales. En conmemoración del Día del Trabajo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró la necesidad de disponer un salario mínimo que permita garantizar las necesidades básicas de los trabajadores y, en consecuencia, posibilita el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Al respecto, la CNDH recuerda que, conforme al artículo 123 de la Constitución Política de México, el salario mínimo debe comprender las necesidades normales del orden material, social y cultural de las familias, además de proveer la educación obligatoria de los menores de edad. Del mismo modo, destacó la necesidad de que el salario mínimo sea congruente con las necesidades básicas de los trabajadores, principalmente la alimentación, la salud, la vivienda y la educación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras atendió durante el 2017 cerca de 550 denuncias de violaciones laborales que van desde despidos ilegales, hostigamiento físico, psicológico y sexual en contra de los empleados. En su informe anual, la Comisión reconoce que dentro del Grupo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho al trabajo es el que tiene mayor cantidad de denuncias ante las oficinas de ente estatal a nivel nacional. Sectores como la mujer y los adultos mayores son los grupos en condición de vulnerabilidad más afectados por violaciones a este derecho, ya que representan más del 50% de los casos atendidos a nivel nacional. El Estado de Puebla, México, será el centro de atención de la Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, que agrupa instituciones nacionales de derechos humanos de 21 países de Iberoamérica. Dicha red impulsa una jornada de trabajo conjunta para facilitar aprendizajes con perspectiva de género. En esta ocasión, la actividad estará orientada en el fortalecimiento de las capacidades del personal de las áreas de educación-formación de 14 instituciones de derechos y forma parte del proceso de mejora de capacidades institucionales para la implementación de sus políticas de género elaboradas por la mayoría de estas instituciones. El taller de trabajo se desarrollará entre los días 8 al 11 de mayo en la ciudad de Puebla, México, donde participarán representantes de las instituciones de derechos humanos de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, México y Uruguay. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.